Bueno, muy bien señores y señores, seguimos en vivo haciendo que 7 y 8 cuartos y es momento de charlar con alguien que no está en la Argentina, pero que nos ha dado muchas alegrías y seguramente tendremos muchísimo para charlar y recordar con él. Está en otra parte del mundo que habla el mismo idioma que nosotros, como es España, pero que lo cuente él, que él nos cuente todo eso y la verdad que nosotros estamos muy contentos de tener a alguien que nos ha representado en lo más alto de un deporte tan maravilloso como es el básquet. Estoy hablando del señor Jorge Raca, que está del otro lado. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Está saliendo bárbaro, para que yo no te estoy escuchando, pero está saliendo, Jorge, te estás viendo bien y te estás escuchando bien, para que voy a arreglar acá un temita mío, como tiene que ser, ¿no? Como corresponde. A ver ahora. Hola, hola, ¿me escuchás? Pero claro que sí, señor. Pero claro que sí. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de hablar con vos y bueno, acá contento de que se comuniquen desde allá, de Argentina, conmigo, porque bueno, yo siempre tengo un apego muy importante y muy fuerte con lo que es mi país, mi provincia, mi ciudad. Jorge, contanos un poco, para los que por ahí no te siguen o no te conocen personalmente, ahora, ¿dónde estás? ¿Estás en España? ¿En dónde? Yo estoy en Coruña, que es Galicia, al norte de España, arriba de Portugal, es una ciudad muy parecida a Mar de Plata. Bueno, es una ciudad linda, costera, con un clima parecido también al de Mar de Plata. Y bueno, es un lugar donde se vive bien, digamos, y tiene una costumbre bastante parecida a la que tenemos nosotros allá en Argentina o en La Pampa. Es un lugar que se cocina mucha carne, mucho asado. Bueno, tienen mucha tradición y mucha familia acá en Argentina. Es un ida y vuelta, mucha gente que ha venido para acá, pero mucha gente de gallega que ha ido para Argentina. Entonces, siempre está ese lazo con la Argentina y bueno, eso te hace sentir más cerca allá. Vos se te has junto a tu familia. El otro día, hace no mucho, veía una imagen tuya, que se ve que debe estar en las redes, que te sacaste con tu familia. ¿Están todos allá? ¿O alguno se ha venido a Argentina o está en otro país? Sí, estamos todos acá. Bueno, la familia mía, digo, ya tengo hermanos, tengo tíos, primos, pero bueno, la familia es lo que son. Estamos acá. Sí, Jorge, bueno, nada, estoy recontento, de verdad. Gracias por coparte porque te escribí un montón de veces. Le cuento a la gente que la entrevista la pactamos hace un montón, porque obviamente, cambio de horario. ¿Cuántas, cuatro horas, cinco horas de diferencia tenemos? ¿Qué son? ¿Las seis, siete de la tarde? ¿Digo bien? No, acá estamos, ya estamos cercano a las cinco de la tarde. Cercano a las cinco de la tarde. Sí, lo que pasa es que muchas veces, como acá tenemos actividades comerciales a 100 kilómetros, la ciudad es grande, por ejemplo, recién estaba a 15 kilómetros de acá de mi casa, el tráfico es importante. Entonces, muchas veces, claro, la comunicación, por ahí uno contesta así medio seco, porque muchas veces viene conduciendo, que no se debe, cuando se maneja no se debe conduzir, pero claro. En algún semáforo contestá, y claro, y la gente por ahí dice, che, qué seco está. Y claro, yo les digo, mirá, si mirá el tráfico que tengo acá, si mirá los coches que tengo acá al lado, contestá, es igual que yo. Ay, Dios, no, igual, o sea, es que, a ver, es entendible lo que decís, porque muchas veces la gente, cualquiera, cuando le habla a una persona famosa o reconocida, tiene la sensación de que esa persona tiene que ser súper amable y agradable. Bueno, vos hacés lo mismo que cualquiera de nosotros. Te levantás a la mañana, tomás el desayuno, discutís, te enojás. Digo, ahora, ¿desde qué te fuiste? ¿Cuánto hace que estás ahora en España? Sí, en España ya, bueno, yo vine en el 98 la primera vez, bueno, por cuestiones de trabajo, de cual al básquet, desarrollé la carrera al básquet hasta el 2004 acá, y ya después, a partir del 2005, 2006, ya empecé a instalarme acá. Ya nací con mi hijo el 2008, 2009, y ya a partir de ahí, bueno, viajo para Pico cada cuatro meses, cinco meses, para, bueno, para Argentina, para La Pampa, y bueno, y ahí, con esto la pandemia, ahora es la única vez que ya llevo un año y cuatro meses sin ir para allá, para La Pampa, para Argentina. ¿Qué extrañas? Si te tengo que preguntar, ¿el asado, no sé, reírte con tu familia, que se hablen los mismos modismos, o por ahí hay muchos argentinos donde vos estás, que es lo que por ahí decís, ay, no, Rami, esto lo extraño? ¿O nada? Sí, ¿sabés lo que pasa? No, nosotros somos un país que, primero que tenemos mucha riqueza cultural, tenemos mucho conocimiento, el argentino es muy ambicioso de mirar mucho afuera, de, bueno, de proyectarse en el mundo, a pesar de que, bueno, puedes o no salir o hacer un viaje, pero la gente conoce, se informa, estudia, tenemos muy buenas universidades. Entonces, claro, eso te hace que vos, en cualquier lugar del país, cuando vas... Te perdí, te perdimos con el sonido, no sé si te... Ahí está, ahora sí, que se había cortado, te habían llamado, ¿no? O te llegó un mensaje, algo. Tenía un llamado. Sí. ¿Cómo me decías que, bueno, todo lo que tenemos nosotros, que es un montón, que es un montonazo? Claro, nosotros, viste, el país nuestro es un país lindo, viste, lindo, lo que pasa es que, bueno, después tenemos lo del margen, que las situaciones, los vaivenes que tenemos en la economía, la intranquilidad por la inseguridad por momentos que te hace... Pero bueno, yo te digo que, bueno, a nivel mundial, yo no creo que acá en España estamos igual que allá, porque, bueno, sería mentiro, sería hipócrita, pero digo que hay muchas cosas allá que acá no tenemos, es decir, acá la calidez, esa que tiene el argentino de invitarte a comer, de comer un asado, acá por ahí no existe, acá existe la relación social, la existe a través de los bares, es decir, que da para tomar una cerveza o tomar un café en un bar. Bares hay por todos lados, cada 20 metros hay un bar acá en España. Y allá en Argentina es diferente, cualquiera te abre la puerta, y eso es un bien preciado para nosotros, esa idiosincrasia que tenemos del apego, somos muy sentimentales, disfrutamos el cúbola full, nos odiamos un día por un río de boca, y al día siguiente nos vamos a comer un asado con el mismo que te estabas odiando. Claro, y acá no es tan así, acá es más, vos te encontrarás en un país que a lo mejor, por ejemplo, ponerte una mascarilla con un barbijo, por ejemplo, ahora en este momento, con una bandera de España, como me la he puesto yo, hay gente que te mira mal, porque te dice, ¿cómo vas a usar la bandera de España? Y claro, si estás en España. Y nosotros esas cosas allá en Argentina no las tenemos, es decir, no discutimos a una persona, ni la miramos más porque llega una bandera argentina, todo lo contrario. Entonces son cosas que uno dice, vivimos en un país que creo que todos los argentinos nos sentimos orgullosos de ser argentinos, más allá de ideologías o de cosas. Y acá eso, hoy por hoy, está muy seleccionado. Ahora, te escucho hablar y no se te pegó nada a nivel idioma, porque uno cuando se va como que se lleva, vos pudiste en tu ambiente, en tu entorno, con la gente con la que te ves, más allá de tu familia, los que son españoles, les pudiste, esta cosa del copiar-pegar, cuando uno se junta con gente, uno se va a Córdoba, acá en Argentina, y te engancha un poco el idioma, el lenguaje. ¿A vos te pasó allá? ¿Que trajiste algunas cositas y la gente la empezó a copiar? ¿O al revés? Sí, bueno, acá, por ejemplo, mi hija acostumbró, ella, a pesar de que ha ido a Argentina a Cuentagotas, tiene su tonada argentina y cuando va a la escuela, por ejemplo, le ha impuesto a sus compañeritos que la tonada argentina, porque gusta la tonada argentina. Y yo acá, mi reloj biológico, mi forma de vivir, yo, afortunadamente, he salido del país por cuestiones de selección argentina, donde me sentí muy orgulloso de representarla, y donde a cada país que fui, me insultaron o no, en diferentes canchas, uno siempre trata de prevalecer ese gen que tiene de la Argentina, y bueno, yo siempre he resaltado que no hay que olvidarse un poco de dónde uno viene, y bueno, por eso mantengo mis traiciones, mi esposa, comemos lo mismo que la Argentina, y hasta diría muchas veces, trato de conservar el reloj biológico, ¿viste? Ese de que por ahí nos acostamos tarde, o por otra hora, o esas cosas. Vos sabés que estuve investigando un poco antes de hacer esta entrevista, estuve leyendo algunas cuestiones, y miro los títulos, Jorge, que tuviste, y yo creo que a cualquier persona que le preguntás, cada éxito, o por lo menos, no sé si es la palabra éxito la que va a relacionarse con un título, pero bueno, haberlo logrado tiene un significado cada uno en particular. Vos en el 95-96 salís campeón con Olimpia, te acordás, obviamente, no te voy a contar nada que no sepas, pero tuviste momentos muy grandes, como por ejemplo, estoy leyendo, porque lo tengo acá la data, un sudamericano con Argentina. De todos estos títulos que has ganado, de todos estos momentos, me imagino que, no sé, ganar un concurso de triples también, ¿por qué no? ¿Te acordás de ese? Sí. Bueno, digo, ¿tenés un ranking de decir, este por mí, por cómo estaba yo, por cómo estaba la Argentina, por cómo estaba mi familia, este título significó más que otro? Por ahí la selección tiene un poder más alto que cualquier club, generalmente uno escucha eso. Sí, en realidad, cada título, mira, yo te digo, a mí me ha llenado de orgullo y de satisfacción. Si yo te digo, por ejemplo, que en este momento me viene el recuerdo, mira, un patagónico jugando contra Chubut en la cancha de Pico Fútbol, donde cerramos el partido y yo tiro un triple de mitad de cancha y la meto, y así ya los partidos los teníamos medio ya ganados, pero bueno, cerramos así el campeonato. Y yo me acuerdo que fue una alegría, ¿no? O fue un cuarto puesto con la selección de la Pampa allá en Cujuy, cuando las selecciones de Argentina, las selecciones de las provincias eran casi selecciones, iba a Milanesio, a Campana, a Spiel, iba a todo. Qué lindo, qué lindo. O sea, uno luego se va preparando. Yo tuve la suerte de ser profesional desde chico, desde 15, 16 años ya llevaba a eso de que tener un contrato y una responsabilidad. Y bueno, uno en cierto modo se lo va tomando como un trabajo y en medio que los logros lo va apartando, dejando relativamente de lado porque eso te afloja o te hace perder el rumbo. Y bueno, afortunadamente he tenido mucha victoria. Sí, la verdad que sí, es impresionante. Ahora, ¿seguís jugando al básquet? O sea, porque más allá de tu retiro desde lo profesional, a ese nivel, es como que yo te veo y digo, estás impecable, estás para una vueltita más. ¿Qué pasa en España? ¿No perdiste eso? ¿Lo hacés solo en casa? ¿Te juntás con un grupo de amigos a que ese vicio de la pelota y de todo lo que significa para cualquiera que hace deporte? Yo ahora estoy jugando al pádel, por ejemplo, y es todo ese juego de cosas. Incluso jugué con el Chapo Noción y no sé si te suena. Creo que... No, qué fenómeno, un fenómeno el Chapo. No sabía cómo se enojaba ese muchacho. Sí, el Chapo, el Chapo, un fenómeno. La verdad que es un jugador completísimo, una muy buena persona. Y bueno, toda su carrera se lo tiene remercido. Pero te decía, ¿seguiste jugando al básquet? ¿Cómo fue ahí desde que...? Porque vos volviste a jugar en Pico Fútbol. Vos te fuiste a España, jugaste en España y volviste una última etapa por el 2002, más o menos, digo bien. Sí, yo lo que pasa es que, bueno, en el momento más alto de mi carrera, allá en Grecia, tenía un contrato muy importante en el Pau Salón, y que jugábamos la, como decirte, la Champions League, digamos. Bueno, jugábamos la Copa Europea, que habíamos jugado contra el Barça, la habíamos ganado en la cancha del Barça, con un Gasol, con Navarro. Teníamos un equipazo ahí en el Pau. ¿Qué pasó? Después de siete, ocho meses, previo a entrar en playoff, bueno, recibí una triste noticia, que mi madre le había enfermado. Bueno, lógicamente viajé hacia la Pampa, suspendí el contrato ese, estuve un año y medio sin jugar al Vázquez, y en ese proceso, cuando ya se resolvió el tema de mi madre, desfavorablemente, para volver a jugar, y yo, sabiendo que ya entraba mi última etapa como jugador, yo creo que Pico Fútbol tenía muchos lesionados, y yo tenía eso siempre de juguar. Jugué un partido en playoff, porque, bueno, porque yo tenía eso de volver a jugar, esa nostalgia de jugar en el club, lo tomé a modo de despedida, sin decirle nada a nadie, como me di mi gustito de jugar en Pico Fútbol Club, y bueno, y ellos necesitaban... ¿Te sigue llamando gente? Está bien, está bien, es en vivo esto, Jorge, eso es lo bueno, no es el problema, es en vivo, estamos hablando por Zoom. O sea, una resecuencia, obviamente, que uno escucha mucho, de que se prioriza, obviamente, lo familiar, y esto te llevó por todos estos caminos, pero igualmente jugaste en España después. ¿Jugaste una temporada? Sí, 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 por eso yo siempre digo que para mí ha sido un orgullo, yo creo que el ambiente del básquet, y nunca lo usé como excusa, y nunca quise ponerlo a mi vida, lo que me haya pasado en mi vida privada, con lo del básquet. Que yo, un año y medio, estuve en silencio, sin jugar al básquet, ahí fue cuando fue un partido, y fui de a poco volviendo a la actividad, después de tanto tiempo, y bueno, me reincorporé en el Breguán de Lugo a jugar, en la Liga Primera también, en la Liga CB, y bueno, me dio como que si no hubiese pasado nada, volví a la actividad, poco a poco, los primeros dos meses me costó, pero bueno, volví, estuve, pude jugar después del disco, fui de Italia, y pasé para adelante. ¿Qué pasa? Muchas veces en la vida privada uno te golpea, pero bueno, cuando estás a la cancha tenés que disimular y dar lo que te piden, digamos. Jorge, esto ya lo debes haber hecho, seguramente también te lo deben haber preguntado, cuando mirás para atrás, uno cuenta las ganadas y también las perdidas, tiene sentido, la vida es eso, ¿no? Es el Shin y el Shani, es parte del todo, vos por ahí recién decías, lo personal a veces le gana a lo profesional, no necesariamente a veces se sabe, y en todo ese combo, cuando mirás para atrás, y uno mira que estuviste en muchos equipos, que estuviste a nivel internacional, que jugaste con la selección, que en todos los lugares que tuviste ganaste, y quedé muy chico, jugaste al básquet, ¿te quedó algo pendiente? Mirás, por ahí no ahora, pero hace unos años atrás, capaz que hace 10 años me decías, y si Rami, me habría gustado esto, me habría gustado jugar en tal lugar, no sé, NBA, estoy hablando en voz alta, Jorge, te pregunto a vos, ¿quedó algo pendiente? Por ahí ya no ahora, pero en algún momento. Mira, como pendiente no, yo me siento satisfecho, a lo mejor he perdido el tiempo en algunos momentos de mi carrera, en haber elegido opciones, que me hicieron perder tiempo por ahí, y la vida del basquetbolista es muy corta, entonces digamos que se transcurre en 15 años, o 14 años, le pasan muy rápido, y bueno, por ahí he tomado decisiones, he ido a los clubes que no estaban bien organizados, que no tenían los pagos al día, que no tenían una cancha de entrenamiento, y ahí cuando te van fallando, entre cuatro opciones así, más allá del peso psicológico, y lo que te hace, te hacen perder el tiempo, que muchas veces esos años perdidos, en malas decisiones, que bueno, la podés prever, claro, termina jugando a la larga que vos te encontrás por ahí, haciendo a los 27, 28 años, lo que tendrías que haber hecho a los 22, a lo mejor, a los 23, entonces bueno, son esos cinco años que vos transcurrís, que tenés lesiones, que tenés problemas, que bueno, que es lo típico de cualquier deportista profesional. Sí, sí, tremendo. Ahora, ¿ves básquet, consumís mucho básquet, o lo has dejado de ver? No, lo he mirado, miro desde en cuando, por ejemplo, voy a ver algún partido acá, del Brogán de Lugo, donde fue al hijo de Gabriel Díaz, cuando vino el Chapo, a ver una vez, con el Real Madrid acá, pero realmente no, no lo sigo, porque termine bastante agotado, y acá en España, se sigue mucho el fútbol, y mi pasión también de chico, era el fútbol, así que me gusta el fútbol, y cuando viene el Barcelona, venía a jugar contra el Deportivo, acá de La Coruña, sí, veía a Messi, o a Cristiano Ronaldo, ahí a 20 metros, y claro, esas cosas, ya el básquet, los vi a todos, a Scottie Pippen, pude jugar contra él, Shaquille O'Neal, Barclay, todo eso, me parecía que estando acá, tenía que tratar de acercarme un poco más al fútbol, y ver todas las estrellas, y el nivel que hay acá. No, y encima, nombraste a todos crack, que todavía están en, me imagino que lo habrás seguido, por lo menos a Messi, con esto del PSG, en su etapa, ahora en el último partido, que también, re emocionante, ahora, no me contestaste en un momento, te pregunté, ¿no juegas más al Vázquez entonces? No estás jugando ahora, no lo haces para vos. Perdón, perdón, es verdad que yo me voy medio así por las ramas, sí, es verdad, yo no juego más al Vázquez, yo solamente con mi hijo, de vez en cuando, si me prestan un rato la pelota ahí, hago algo, juego con ellos, pero por lo general, hago así, es cuestión de enseñarles y eso. Bueno, y otro deporte, no, fútbol, dijiste recién, le mandás, o decís, no, entreno, me dedico a otra cosa. No, yo mirá, yo siempre he sido, tenía, bueno, el secreto mío, como el de muchos jugadores profesionales, yo me, porque me comentabas, vos me decías un poco, bueno, que yo parecía que estaba en la actividad física, digamos, yo trato hacer actividad física en cualquier momento. Si vivo en un quinto piso, trato de subir por las escaleras, si, si voy al lugar a trabajar, llevo una, por ejemplo, una cosa para hacer colecciones de brazos, si voy a jugar con mi chico, trato de hacer algo ahí en costado, si tiran ellos, o si veo algo, trato de saltar, por ahí meto algún gimnasio, pero trato de mantenerme en el día a día, en cada momento, hacer algo, ir haciendo algo. Esa es la forma que tengo, no es que tengo una rutina, y lo hago en una hora, haciendo un entrenamiento específico, no, trato de mantenerme a través de actividades físicas, así variadas, y bueno, una comida más o menos saludable, acá se toma mucho pescado, mucha aceite de oliva, y eso colabora, claro, no tenés tanta la junta que yo te decía antes, de los asados, porque si estuviese en Argentina, a lo mejor tendría dos o tres asaditos por semana, de Odo, por ejemplo, con los amigos, y acá eso suma, porque acá no lo tenés. Escuchame, y hace un año ya que estamos en cuarentena, allá, porque ponele acá, en general pico, y acá, los bares abren, volvieron las escuelas, está bien, usamos barbijo, nos protegemos y demás, pero hay actividades al aire libre, dentro de todo hay una especie de naturalidad, en ciertas cosas que no hacíamos, ¿cómo es hoy allá donde estás vos? Lo del barbijo, me imagino que se usa y demás, pero digo, ¿cómo son las otras cuestiones? Y acá es bastante parecido a lo de allá, lo que sí creo que es más rajatabla, el tema de los cuidados, a lo mejor en los supermercados, es mucho gel, mucho guante, mucha higienciación, mucha distancia, leyes de aforo, si hay más de cierta gente, la gente tiene que esperar afuera, lo mismo en el tema de los bares, en los bares lo mismo, hay que tener muchas precauciones, en ese sentido, no sé, yo no he tenido la experiencia de estar allá, por lo que sé, es bastante parecido, pero bueno, yo veo que acá son muy, muy a rajatabla, se lleva la vida normal, tenés un toque de queda, a las 10 de la noche, no podés salir nadie de casa, de la casa, y recién podés empezar a salir, a partir de las 6 de la mañana, a 7, a trabajar, moverte de un municipio a otro no, de un barrio a otro no podés, si no es con algo justificado, hay perímetros que están cerrados, y bueno, y no se aplica una ley general, sino una ley más, de comarca, como le llaman acá, de región, digamos que, para situarnos como si fuese Buenos Aires, no se maneja con una misma, los que viven en La Matanza, no pueden ir a, por ejemplo, a San Martín, a su centro, o por ejemplo, el centro no puede ir a, a La Matanza, o a Ituzangó, o a donde sea. Ahora, pensaste en volver en algún momento, con esto de la pandemia, o todo lo contrario, dijiste no, miraste a Argentina y dijiste, no, los quiero un montón, pero es un quilombo, tengo todo armado acá en España, no, no tiene sentido volver, para qué, porque viste que uno se pregunta, esas cosas a veces, ¿no?, de que se mira y dice, estoy bien acá, me tengo que ir a otro lado, no sé si te pasó. Yo, claro, yo como te decía, yo siempre la idea mía, fue la de volver a Argentina, ¿qué pasa? Muchas veces por cuestiones familiares, de cuestiones de los chicos, esperando que crezcan, estar con ellos, claro, te vas a ir retrasando, a mí, siempre me gustaría volver a Pico, siempre estoy volviendo, considero que es mi ciudad, considero que es mi casa, pero bueno, lo otro, te digo, como te decía al principio, sí, hay cosas que por ahí, te frenan, pero bueno, por ahí, uno, viéndolo de otro punto de vista, en lo que es social, pone esas cosas arriba de la mesa, y bueno, deja un poco la política de lado, la situación, si uno tiene más o menos un buen pasar, o tiene un trabajo, Argentina lo ve de otra forma, por ahí, cuando estás viviendo ahí adentro, y te agarra una devaluación, es normal que la gente esté enojada, y que proteste, pero bueno, una cosa es verlo de adentro, y otra cosa es verlo de afuera, cuando uno está afuera, ve todos los puntos positivos del país, y bueno, yo creo que Argentina tiene muchas cosas positivas, tenemos un país lindo, gente linda, gente preparada, se vive bien. Jorge, recién antes de salir al aire, hablábamos un poco de cómo estábamos comunicados, el tema del Zoom, el tema de la tecnología en este país, en Argentina, como que fue un boom con la pandemia, porque todo el mundo tuvo que, que de alguna manera, comunicarse con eso, allá es distinto, o sea, ya estaba implementado casi todo lo que es, videollamada y esas cosas, o vos sentiste que, vos y tu familia, y el país también, tuvo como que adaptarse más con esto de la pandemia, como que no quedaba otra para comunicarse, porque viste que es un tema, no importa la edad, o sea, bueno, lo más chico es más fácil. Sí, 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 no, acá la gente se tuvo que adaptar también, yo creo que acá somos, en ese sentido, el argentino y el español son muy parecidos, y van a la misma línea, e incluso, bueno, los que nos proveen a nosotros de telefonía, como en el caso de telefónica, a través de su cableado y todo eso, son españoles, más o menos en ese sentido, vamos iguales, sí, creo que el mundo en general, tuvo que hacer un vuelco hacia la tecnología, y bueno, estar hablando en Zoom, estar, bueno, continuamente con cosas innovando, o haciendo, por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo, a mí me sorprende, desde la forma que me he planteado, que cómodo, y claro, estamos hablando de España, Argentina, esto era impensado, hace 15 años atrás, o 20 años atrás, claro, mirá que bien, claro, bueno, mejoró todo, nosotros acá hacemos todo, por una conexión de wifi, es impresionante, que ya que está, le paso el chivo, y le agradezco a la gente de Belonet, que es la que nos brinda, estar en alta definición, ahora, Jorge Raca, un día cualquiera, que no tiene muchas ganas de hacer nada, porque ponele que te pasa, viste, que te levanta, y te sentás, y metés serie, te sentás, y metés una peli, decís, salgo a caminar, no sé, tengo mi huerta, ¿por dónde vas Jorge Raca, cuando tiene un rato, para estar tranquilo, para despejar la mente? Mirá, a mí me gusta por ahí ir a la playa, si el tiempo está bueno, si no agarro la bicicleta, también me gusta la bicicleta, y tenemos un lindo paseo acá, tipo costanero a norte, ahí en Buenos Aires, un lindo paseo sobre la ría, que se emboca en el mar, si no, bueno, agarrar el coche, y acá es lindo, también viajar un poco, acá dentro de Galicia, también me gusta, pero bueno, tengo el día bastante ocupado, digamos, porque tengo algunas cosas acá, haciendo muchas cosas por vía online, en Argentina, y tener a los nenes, que bueno, siempre están conmigo, así que, todas esas cosas te llevan tiempo, y la verdad que, poco tiempo para ver películas, digamos. Está muy bien, Jorge, yo te quiero agradecer infinitamente, porque de verdad, cinco y pico de la tarde, allá en España, veníamos charlando, te tomaste un tiempo sin conocerme, porque la realidad es que eso, soy una persona muy famosa acá, no mentira, pero no, vos sos una persona ocupada, muy reconocida, y amablemente, ¿eh? Me acuerdo de vos, me acuerdo de vos, sí, sí, yo me acuerdo, y lo que pasa es que no podía tener mucho contacto, porque acá tengo un par de, así, de emprendimiento de bastres, digamos, que te llevan mucho tiempo, muchas cosas, muchas veces, como te decía antes, cuando me preguntabas lo de la foto, claro, yo daba por hecho que por ahí, de cuando eran, yo jugaba, pero yo después lo entendí, que era por cuestiones de ahora, de actualizadas, entonces, bueno, no, no entendíamos, pero bueno, y como vos, yo trabajo mucho por WhatsApp, mucho por Internet, y viste que vas contestando, vas contestando, y a lo mejor, yo sé que te falta ese, pero bueno, quiero que sepas que yo quería estar hoy con vos acá, fue para mí un placer estar hablando con vos, y la verdad que muy linda entrevista, estar cerca de ustedes, de esta forma, y bueno, ojalá algún día podamos hacer algún directo, o estar ahí, o empezar a tomar un café allá por la ciudad. Sería excelente, y seguramente mucha gente después va a compartir, porque después vamos a subir la nota, y mucha gente va a agradecer, y va a compartir, haberte escuchado, y saber un poco de tu actualidad, veía por ahí, que una nota hiciste el año pasado, con algún medio acá de Pico, pero me costó encontrar algo muy actual, y dije, bueno, qué bueno, traer a una persona tan querida, no solo aquí en General Pico, te debe pasar un montón de ciudades, donde has podido con tu energía, con tu personalidad, con tu básquet, seguramente enamorar a más de uno, así que Jorge querido, de verdad un placer de esos, que está bueno dárselo en vida, desde por lo menos nosotros, la productora, y yo que te hablo, gracias por estar en K7 y 8 cuartos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el programa, la verdad que está, toda esta maqueta está hermosa. Y viste, había que actualizarse Jorge, es así, es increíble, estamos a miles y miles de kilómetros, y pareciera que estaríamos en la habitación de al lado, una maravilla. Increíble, increíble. Bueno, saludo a toda la gente ahí de Pico, a toda la gente de Argentina, todo lo que escucha. Gran abrazo para vos, y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo. Chao querido, gracias. Chao. Señores y señores, qué pedazo de lujo que nos dimos. Gracias. Gracias. Gracias.